Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy al noticiario Gachapón número 2. Gente, quería daros mi más sincero agradecimiento por el apoyo que le disteis al primer noticiario Gachapón y lo único que tienes que hacer, si te gusta el contenido, si te gusta el formato, lo único que tienes que hacer es lo mismo que hiciste en el anterior vídeo. Oye, dale un pedazo de like, suscríbete al canal porque va a haber un vídeo de estos cada aproximadamente semana y media, dos semanas, y es que me he dado cuenta de que el mundo gacha evoluciera mucho más rápido de lo que yo pensaba. O a lo mejor es que precisamente en estas dos semanas el universo gacha se ha vuelto loco y hay una barbaridad de cosas de las que hablar. Pero antes quería proponeros un pequeño jueguecito, no un pequeño jueguecito, sino que me gustaría que me dejéis una cosa en los comentarios. El otro día, bueno, para quien no lo sepa, lo voy a poner por aquí por pantalla, yo no he catalogado el vídeo como ningún tipo de juego y esto me parece algo bastante curioso porque varios de vosotros me habéis dicho que sale como un juego, varios de vosotros me habéis dicho que os sale como otra cosa y como veréis por aquí, yo no he catalogado el vídeo como absolutamente nada. Lo estáis viendo por aquí, no he actualizado absolutamente nada del juego, no puedo darle al botón de guardar porque no he cambiado nada y a mí, por ejemplo, en el propio vídeo de noticiario Gachapón, me sale como que estoy hablando o como que lo he catalogado de My Hero Ultra Impact y me gustaría saber qué es lo que os sale a vosotros porque mucha gente me ha dicho que le salía como Dokkan, otras personas me dijeron que le salía incluso como Dragon Ball Legends y a mí me sale como estáis viendo por aquí como My Hero Ultra Impact, no sé si tiene que ver algo con el tipo de juego que normalmente sueles ver, pero bueno, simplemente como curiosidad me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que sale a vosotros y a vosotras. Así que sin más, hoy hay una barbaridad de noticias gente, con lo cual vamos a empezar lo antes posible que se nos acumula. Y bueno, antes de empezar quería darle las gracias a Gancho por prepararme este pedazo de logo y sin decirle prácticamente nada, lo único que os dije en la anterior entrega de este noticiario Gachapón en el noticiario Gachapón número 1, os dije que me gustaría que esta sección fuese distinta, que se diferenciase del resto del contenido del canal y que fuese algo especial, que tuviese un logo, que incluso pudiese tener hasta una cabecera como los noticiarios reales de la televisión, pero bueno, eso yo creo que ya para el futuro quizá y la verdad es que me lo ha hecho sin yo pedirle absolutamente nada y de verdad que se lo agradezco una auténtica barbaridad para quien no sepa quién es Gancho, un compañero de aquí de la comunidad de YouTube que también hace contenido tanto de My Hero Academia de Strongest Hero como de My Hero Ultra Impact, aquí compañero de jueguitos y obviamente pues como muchos otros coleguitas de YouTube siempre os recomendaré su contenido. Así que sin más, vamos a empezar que se nos acumula el trabajo porque hoy hay una auténtica barbaridad de noticias y empezamos nada más y nada menos que con el OPTC. Para mí el juego más popular de Bandai en cuanto a One Piece se refiere, sin embargo en los últimos meses se está sufriendo bastantes calamidades. Juegos como el Bounty Rush lo han estado superando en ingresos, sí que es cierto que el Bounty Rush ha estado en el medio de su aniversario, con lo cual tiene algo de sentido, pero para quien no lo sepa el OPTC también ha estado en medio de su aniversario. ¿Cuál es el problema? Que los jugadores de OPTC llevan puteados desde hace aproximadamente 6 meses, algo por el estilo, desde que lo que sería el director principal del juego cambiaría a uno nuevo y desde entonces el juego ha estado empezando a cambiar bastante, sobre todo para los jugadores de Global. Han tenido una auténtica barbaridad de rusheo de contenido, es decir, los jugadores de Global han tenido todo el contenido que JP tuvo en aproximadamente 6 meses, pues a lo mejor en 2 o en 3 y cosas por el estilo, lo que han hecho que corran muchísimo más y que los jugadores no puedan estar todo lo cómodos que estaban hasta el momento. Esto siempre os he dicho que es algo normal, entre comillas, pero sí que es cierto que los jugadores de Global de One Piece Treasure Cruise siempre han estado separados, siempre han estado tranquilos, al igual que como podrían ser los jugadores de Dragon Ball Z o Dukan Battle que han estado separados X cantidad de meses de la versión principal, que sería su versión asiática. Sin embargo, parece ser que esto últimamente está cambiando y es que quieren unir dichas versiones. De hecho, ya juntaron la versión coreana con la versión Global de One Piece Treasure Cruise que estaban en el mismo punto temporal, es decir, estaban con los mismos eventos, los mismos banners, etc. Sin embargo, parece ser que la versión coreana no les estaba dando suficiente beneficio como para mantener el servidor y básicamente, pues bueno, seguir dando un servicio. ¿Qué es lo que hicieron? Metieron a todos los coreanos en la versión global y esto, pues bueno, desató bastantes quejas dentro de la propia comunidad. De hecho, pues bueno, ya sabéis que yo siempre sigo a Ruby, que siempre os lo recomendaré cuando hablo de contenido de One Piece Treasure Cruise, siempre os recomendaré también a W7 y hacen contenido bastante interesante y en general sus comunidades siempre han estado bastante molestas respecto a esta unión, ¿no? One Piece Treasure Cruise, de nuevo, siempre ha sido un juego de los más populares en cuanto a términos de One Piece. Sin embargo, también os lo he dicho muchísimas veces, no recomiendo este juego para gente casual. No recomiendo este juego para la gente que quiera pasárselo bien, coleccionar un poquito, etc. El One Piece no es así. El Treasure Cruise requiere trabajo, esfuerzo, mucha dedicación y muchísimas horas para poder llevarlo mínimamente bien. Cosa que yo creo que actúa bastante, pues bueno, en su contra, ¿no? Pero bueno, como os estaba mencionando, esto del merge de servidores parece ser que cada vez está más cerca y es que con este rugeo de contenido que los ha acercado muchísimo a la versión japonesa de One Piece Treasure Cruise cada vez están más cerca, incluso, diría yo, de juntar servidores. Y esto se debe a la noticia que os voy a mostrar el día de hoy, que tiene nada más y nada menos que ver con este nuevo Pirate Rumble. El Pirate Rumble es el modo PvP de One Piece Treasure Cruise y en este caso no es un Pirate Rumble normal, sino que es un Super Pirate Rumble. Según he estado indagando, según he estado informándome, parece ser que en este Pirate Rumble los jugadores del servidor global van a estar peleándose con los jugadores del servidor japonés básicamente por lo que sería el ranking principal. Hay nuevas recompensas, hay nuevos logros, hay nuevos títulos, etcétera, lo cual está bastante bien. Sin embargo, ya empiezan a unir ambos servidores para según qué cosas y esto podría acabar en la unión de todos los servidores en uno. Lo cual, entiendo, abarataría muchísimo los costes para lo que sería Bandai o la desarrolladora, en este caso, de One Piece Treasure Cruise y pues bueno, para la empresa sería todo beneficios mientras que para algunos jugadores irían bastante, pero que bastante puteados. No sé hasta qué punto esto puede llegar a ser real, esto puede llegar a ocurrir sin embargo, me ha parecido una noticia bastante interesante que comentaros del mundo de One Piece Treasure Cruise y hay muchísima gente que me pregunta oye, ¿qué hace un gacha nuevo, un gacha interesante de One Piece? Pues bueno, para mí siempre será One Piece Treasure Cruise está por ahí el Bounty Rush que me gusta como coleccionismo pero para jugar siempre me ha parecido bastante pocho. El Zabuzan Storm desapareció de la versión global y solo está en la versión japonesa y por ahí estamos esperando el maravilloso gacha chino gacha chino de One Piece Fighting Path que ojalá saliese en global pero que después del desastre de The Strongest Hero a mí ya, los gachas chinos, os lo dije no me convencen absolutamente nada. Novedades novedosas del gacha de Black Clover una de las, básicamente, noticias del año el juego que todo el mundo está esperando un juego que tiene muy buena pinta y el cual, pues bueno, todos los fans del Black Clover tienen una auténtica barbaridad de ganas de que ocurra y también los fans del, básicamente, género gacha que yo, en particular, ya sabéis que aún no me he leído barra visto Black Clover lo tengo en mi lista de pendientes y va a ocurrir antes o después sin embargo, pues bueno, tengo las vistas puestas en el juego porque tiene una pinta increíble en el vídeo de hoy os voy a mostrar los primeros trailers de personajes y para quien no lo sepa en el Twitter oficial del juego en japonés creo que en la versión global no lo están haciendo están haciendo una especie de, bueno, de jueguitos en los cuales tienes que adivinar la ilustración de los personajes que van mostrando que son, pues bueno, los personajes que aparecerán en el inicio del juego así que sin más os voy a poner por aquí de fondo un par de videitos en los cuales han estado mostrando a Asta lo que sería, pues bueno, el protagonista de Black Clover y por lo más general debería ser el primer personaje que apareciese por aquí, ¿no? Tengo muchas ganas de la aparición de este juego no os lo puedo negar incluso si no me he leído Black Clover si no me he visto Black Clover el juego tiene una pinta realmente increíble y obviamente es algo que me hypea una auténtica barbaridad de hecho, pues bueno, toda la publicidad que están haciendo en el juego toda la información que estamos viendo pues da a entender que va a ser de una calidad abismal espero no equivocarme el juego tiene muy buena pinta muchas similitudes a lo que sería Grand Cross en ciertos aspectos y eso es bueno eso es así eso es bueno hay muchísima gente que piensa que Netmarble va a estar relacionada con el desarrollo de este juego a priori no tiene nada que ver con Netmarble sin embargo sí que tiene algún tipo de similitudes en términos de como estáis viendo por aquí pues bueno, la desarrolladora en este caso Big Game Studios no te dicen absolutamente nada en Netmarble sin embargo parece ser que de algún modo esta gente trabaja con Netmarble para algunas cosas, etc. porque he estado leyendo por ahí por Reddit que sí que tienen algo de relación pero, de nuevo no va a ser Netmarble la desarrolladora de Black Clover Mobile que creo que es como se va a llamar un poco bastante pocho aquí estaríamos viendo lo que serían pues bueno este pequeño este pequeño juguecito del cual os estaban hablando en el cual pues tienes que adivinar las siluetas que en este caso pues bueno ya te lo habían puesto por ahí que sería el personaje de Juno pero si bajamos un poquito más pues veríamos el resto y lo mismo con Hasta que fue el primer personaje que nos enseñaron que si bajamos un poquito más lo veréis que aparece por aquí así que imagino que el próximo personaje que nos mostraran con su set de habilidades, etc. pues sería nada más y nada menos que Juno que yo no sé quién de narices es pero a priori pues es este señorito de aquí así que pues esperar para dentro de poco que aparezca ese nuevo ese nuevo trailer de personajes ¿no? más allá de esto lo único que tendría que mencionar es esto de por aquí no es un crypto game esto es algo que me hace muchísima ilusión ya os lo dije odio muchísimo los crypto games no me gustan absolutamente nada he formado parte de alguno de ellos porque bueno me han prestado cuentas y cosas por el estilo pero es que no me gustan no puedo no me gusta hacia donde está evolucionando lo que es el juego me cansa me aburre ya parece ser que no puedes jugar para divertirte solo puedes jugar para ganar dinero y como el hecho de que todo el mundo hable de dinero dinero y dinero y dinero me cansa pues la verdad es que he estado bastante hasta las narices así que me alegro de que no tenga nada que ver con con un juego de crypto game y como estaréis viendo por aquí tampoco tiene nada que ver con Bandai o Netmarble ¿vale? así que sin más punto y aparte hasta aquí sería todo lo relacionado de momento con las novedades del juego de Black Clover Epic Seven el juego que para mí es uno de los gachas definitivos junto con Dokkan Battle o Seven of the Seas Grand Cross va a tener una colaboración con Guilty Gear no es la primera ni muchísimo menos Epic Seven ha tenido otro tipo de colaboraciones como R0 que ha tenido colaboraciones con absolutamente todos los juegos del mundo y si no recuerdo mal también una colaboración con el Slime creo que la de R0 no me la estoy inventando vaya pero bueno nueva colaboración con Guilty Gear no me he leído este anime no lo conozco absolutamente para nada pero bueno me parece una noticia bastante interesante para los fans tanto de Epic Seven como podría ser de Guilty Gear que a lo mejor pues bueno no eres fan de Epic Seven pero dices oye me gusta muchísimo Guilty Gear voy a dar una oportunidad al juego durante esta semanita y voy a intentar sumonear a mis personajes favoritos lo único que tenemos de información sobre estos personajes de momento al momento en el que yo estuve recopilando información para traeros este videito es este pequeño trailer de Jack O que entiendo que es pues bueno el protagonista el bueno la protagonista de Guilty Gear no lo sé no me lo he leído no me lo he visto os pido perdón pero la verdad que está bastante chulo siempre me ha parecido increíble lo que es el diseño artístico de Epic Seven me parece una auténtica maravilla y de nuevo siempre os lo he recomendado a pesar de que yo pues lo he intentado jugar y nunca me ha terminado de gustar gustos personales ya está tampoco le he dado las suficientes horas como para decir oye es que no me gusta por esto o me gusta esto pero esto no la verdad es que no no le he dado suficiente oportunidad y quizás sea parte de mi problema para no estar jugando a día de hoy Epic Seven muy chulo de verdad siempre siempre lo he recomendado algún día quizá le dé una oportunidad por lo pronto no va a ser el caso pero bueno nueva colaboración con Guilty Gear a priori serán bastantes nuevos personajes como estaréis viendo por aquí pues bueno parece ser que va a haber distintos banners DC Necro Undain no sé Viken Tornesleeve Elfet Mr. Confield no lo sé no sé si estos personajes son propios de Guilty Gear o si son propios del Epic Seven pero lo que sí que sabemos sí o sí es la aparición de este nuevo personaje de Jakko no sé que sí pero se lo pronuncia así os pido perdón fans de Guilty Gear pero la verdad es que está bastante bastante guapardo así que sin más hasta aquí la noticia sobre Epic Seven y nos pasaríamos con la siguiente Tower of Fantasy uno de los juegos más esperados de este año ya ha anunciado que va a abrir sus puertas en este 2022 y aparte también anuncia su periodo de inicio de testeo y de ventas así que si quieres ser uno de los afortunados o una de las afortunadas jugadoras que van a entrar en este periodo de testeo lo único que tienes que hacer es entrar en el link que estás viendo en pantalla como estáis viendo por ahí www.toweroffantasy-global.com y te llevará directamente a esta página de por aquí donde puedes participar donde puedes apuntarte simplemente dando por aquí a Sing Up Now en un periodo de testeo para ser uno de los elegidos o una de las elegidas de cara a empezar a testear este jueguito Tower of Fantasy la verdad es que tiene muy muy buena pinta mucha gente lo ha estado comparando con Genshin Impact obviamente pues bueno salvando las distancias tiene sus similitudes tiene sus cositas pero la verdad es que tiene muy pero que muy buena pinta un juego al cual le tengo bastantes ganas de momento tampoco es que esté totalmente ansioso porque acaba apareciendo pero un juego que parece ser que tiene muchísimo contenido ese mundo abierto que parece ser que ya pues bueno empieza a formar parte de los juegos habituales en lo que sería juegos de móviles cosa que hasta el momento pues tampoco era tan común y tiene muy pero que muy buena pinta un sistema de combate de nuevo similar a lo que podría ser el Genshin como estaréis viendo por aquí un ARPG entre comillas y al final un ARPG y bueno misiones un montón de historias etcétera que formarán parte de este universo de Tower of Fantasy así que muchas ganas de que aparezca sin embargo de reconocer que tampoco es algo que me mate totalmente el hype pero bueno muchas muchas ganas muy buenas noticias para los fans de Tower of Fantasy KOF All Stars un juego con el cual Seven Deadly Sin Grand Cross hizo una colaboración quizá muchos de vosotros lo conoceréis por ahí va a hacer una colaboración con nada más y nada menos que el juego de peleas más famoso de toda la historia por lo menos para mí Street Fighter Capcom en este caso ha decidido pues bueno participar en esta colaboración en el juego donde tendremos estos personajes que estaréis viendo por aquí Ryu Chun-Li Chun-Li Nostalgia no sé si es que pues bueno parece que se van a poder conseguir dos tipos de Chun-Li Akuma Luke y Bison los cuales van a ser participantes en esta colaboración con KOF All Stars como estaréis viendo por aquí está bastante chula lo que es la interfaz me gusta la auténtica barbaridad no he jolgado nunca a KOF All Stars sin embargo pues bueno está bastante chulo y esto es algo que me hace muchísima ilusión muchos de vosotros me lo explicasteis parece ser que en Latinoamérica fue bastante más famoso el género King of Fighters de lo que podría ser por ejemplo aquí en Europa o por lo menos aquí en España en España yo nunca 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 había visto absolutamente nada de King of Fighters hasta la llegada en la colaboración con Seven del Disney Grand Cross yo siempre he jugado juegos como Tekken o incluso como estaréis viendo por ahí Street Fighter pero King of Fighters nunca lo había escuchado cosa que me sorprendió mucho que la comunidad latinoamericana sí que conociese bastante más estos juegos que formarían parte imagino pues bueno de las típicas máquinas recreativas que todos jugábamos cuando éramos pequeñajos yo en esas máquinas recreativas jugaba al Tekken jugaba al Street Fighter pero nunca había visto aquí en España una máquina recreativa de King of Fighters de KOF y muchos de vosotros me dijisteis que ahí en Latinoamérica sí que era bastante más común así que me alegro un juego que está bastante chulo he visto un par de gameplays por ahí y está bastante chulo he tenido colaboraciones también con Seven del Disney Cinemas pues va a tener una nueva colaboración con Street Fighter nos pasamos con Blue Archive uno de los juegos que os traje hace relativamente poco aquí al canal que no hace mucho que ha salido cancela una de las colaboraciones que tenía planteadas en este caso con nada más y nada menos que una VTuber parece ser que los fans han dinamitado la colaboración no les parecía del todo correcto y sobre todo según he leído a la parte del fandom que es coreana no sé exactamente la decisión o sea no sé exactamente la razón de esta cancelación de la colaboración pero ya os digo que tiene bastante que ver con el fandom no con algo que haya tenido que ver con la VTuber en cuestión o con algún tipo de problema que haya habido no no parece ser que pues bueno a los fans no les ha hecho gracia y ya estaría se han visto obligados a recular y como estaréis viendo por aquí pues bueno ya han hecho una especie de comunicado en la cual mencionan que las recompensas que tenían planeadas para dar durante la colaboración las van a seguir dando sin embargo pues bueno la colaboración o que sería el evento especial con esta VTuber pues va a tener un ending va a tener una finalización bastante antes de la esperada esto es algo que me ha llamado bastante la atención es la primera vez que veo algo del estilo un juego hace una colaboración con una VTuber pero sí que es cierto que si nos paramos a ver Blue Archive si habéis visto vídeos del juego si habéis visto contenido del juego o lo jugáis pues yo creo que si algún tipo de juego tiene que hacer una colaboración con una VTuber pues podría ser perfectamente Blue Archive una estética bastante del rollo y yo creo que bueno no le pegaba para nada mal pero bueno de nuevo parece ser que hay problemas por ahí no sé si políticos o de ideologías bastante extrañas pero bueno yo ahí no me meto simplemente os lo comento como curiosidad una colaboración que se iba a llevar a cabo pero que de repente pues bueno desaparece por ciertas cosas no sé es lo que hay esto sí que me ha llamado muchísimo la atención uno de los juegos más populares del anterior año 2021 uno de los juegos que todo el mundo me decía que hace sin no lo juegues que lo matas que me encanta no sé qué y que de repente dejó de aparecer por absolutamente todas las redes sociales estoy hablando nada más y nada menos que del gacha pinball de world flipper un juego que salió este año 2021 y que salió pues bueno con muy buena calidad yo os lo dije me parecía un juego bastante interesante un gacha con temática pinball y demás con un anime que no conocía para absolutamente nada pero que parece ser que es bastante famoso ya sabéis que bueno lo que es mundo del anime aún me falta mucho por experimentar me falta mucho por leer por ver etcétera pero bueno este juego que salió en varios idiomas salió en alemán salió en francés salió en español y salió en inglés va a dejar de dar soporte o va a dejar de traducir su contenido a los tres idiomas que tenían aparte del inglés así que a partir de la actualización del 14 de abril world flipper dejará de estar en los idiomas que os he mencionado francés alemán y español ¿por qué? pues imagino que por billete no les está dando tanto dinero como para pues bueno seguir traduciendo el juego y esto se traduce en que lo van a dejar en inglés y ya estaría se ahorran unos cuantos billetes y punto la gente que lo tenía en español la gente que lo tenía en otro tipo de idiomas lo seguirá teniendo en español hasta dicho día que a partir de ahí todas las actualizaciones que salgan todo el nuevo contenido estará únicamente en inglés esto es una noticia simplemente como curiosidad me ha parecido bastante extraño normalmente es al revés normalmente los juegos cada vez te dan más contenido te dan más facilidades pues aquí oye oye que vamos a dejar de traducir el juego que estamos perdiendo pasta supongo oye que no queremos pagar el traductor en fin simplemente como curiosidad que sepáis que bueno que Word Flipper dejará de estar en castellano y en otro tipo de idiomas que no sean el inglés una pequeña putada para los fans que lo estuviesen jugando porque el juego está muy chulo pero bueno al final jugarlo en inglés tampoco cambia excesivas cosas noticia algo amarga y digo algo porque realmente no es que sea una mala noticia ni muchísimo menos pero algo amarga para la comunidad de The Seven del Disney Grand Cross no cambia absolutamente nada el juego sigue exactamente el mismo sin embargo Regents o Regents o Regents no sé exactamente cómo se pronuncia la verdad va a dejar de liquear va a dejar de traer información para la comunidad de The Seven del Disney Grand Cross no ha dado motivos más allá de esto simplemente dice que va a dejar de hacerlo no ha dicho que es que se ha cansado del juego que se ha cansado de liquear que si son problemas personales etcétera cosa que es totalmente de su incumbencia no tiene por qué decirlo pero bueno va a dejar de hacerlo no creo que esto tenga ningún tipo de problema ningún tipo de complicación para los fans de Grand Cross si no se dedica Regents a traer este tipo de información se dedicarán otras personas y si no el juego va a ser exactamente el mismo lo único que pues bueno obviamente no se podrán ir enterando los jugadores de las cositas que vayan apareciendo pues bueno antes de tiempo sin embargo como regalo de despedida Regents nos dice y nos habla de las futuras posibles colaboraciones de The Seven del Disney Grand Cross en este caso una futura posible colaboración con Fate que por lo visto hay detalles e información de Fate dentro de los archivos del juego de The Seven del Disney Grand Cross así como la posible reaparición de las collabs con el anime del slime como con Shingeki no Kyojin dos colaboraciones muy queridas sobre todo la de Shingeki no Kyojin que obviamente con la salida de las últimas seasons pues tendría bastante hype el hecho de que Shingeki volviese a Seven del Disney Grand Cross y así poder sumonear por nuestras unidades favoritas esto me parece muy buena idea así como pasó con Kof All Stars que sabéis que también hizo esa colaboración y que aparecieron de nuevo hace relativamente poco posiblemente acaban apareciendo reliquias para este tipo de héroes que a día de hoy son totalmente injugables pero que con las reliquias quizás se vuelvan jugables cosa que a mí me haría bastante ilusión como jugador de Seven del Disney Grand Cross porque como sabéis me gasté muchísimo dinero demasiado dinero en la colaboración con Attack on Titan y tengo ahí un Eren mamadísimo 6 de 6 el cual pues podría llegar a ser jugable con una nueva reliquia así que sin más ese es el pequeño regalo de despedida de Regens para la comunidad de Grand Cross como estaréis viendo por aquí dice que va a estar dentro del server y que volverá en este caso para un nuevo juego para ayudar a la comunidad para traer leaks etcétera que gracias a todos por el apoyo etcétera y ya estaría hasta aquí las andanzas de Regens dentro de lo que sería Seven Deadly Saints Grand Cross bueno 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 la noticia más importante para mí del día de hoy por lo menos la que más hype me produce para quien no lo sepa Full Metal Alchemist anunció un juego hace relativamente poco el cual no parecía para nada de móvil pero al final del trailer ponía Full Metal Alchemist Mobile y eso fue como ¿qué? o sea no pegaba absolutamente nada parecía un fighting game parecía algo totalmente raro para jugar en un juego de móvil vaya sin embargo han sacado un segundo trailer el cual pinta de locos pero de locos y el cual voy a mostraros el día de hoy aquí no lo he visto entero he visto partes y obviamente ha cambiado mucho o sea Full Metal Alchemist Mobile ha cambiado una barbaridad respecto al primer trailer que vimos os animo a que le echéis un ojo al primer trailer que lo tendréis por ahí por el canal pero es que vamos a reaccionar a esto porque me ha parecido increíble no lo he visto entero quería reaccionar a esto con vosotros ¿vale? así que vamos allá vamos a ver este trailer y luego sacamos conclusiones porque esta va a ser la última noticia de hoy así que vamos al lío desarrollado por Squarenix sello de calidad habrá gente que piense que no pero bueno no entiendo Taka Taka pone un 8000 ahí pero no sé que pone ahí que locura la ilustración como me flipa la ilustración Full Metal Alchemist Brotherhood es uno de mis animes favoritos o sea no hay eso sí no te has visto este anime si este sí este sí este es de mis favoritos qué ilustración más guapa por ahí estáis viendo obviamente por ahí estáis viendo parte de lo que es el gameplay también eso son escenas in-game tiene una pinta brutal es que tiene una pinta brutal de verdad me va a saltar el copyright seguramente por esto así que durante este rato mientras suene la música lo más normal es que no me calle por si acaso lo podemos evitar de hecho lo voy a bajar un poco porque también es cierto que está bastante alto ahí no lo vamos a negar aquí vemos el sistema de batalla pero es que no es solo esto esto fue de lo poco que vimos al principio pero es que mirad esto o sea es qué es esto no lo sé o sea he visto juegos del estilo sobre todo me recuerda un juego que jugaba cuando era un enano de Megaman que lo jugaba en la Nintendo DS que era de ese estilo y mola un juego o sea parece que tiene muchas variantes tiene muchas cosas distintas aquí estamos viendo lo que parecen las Ultimates que son brutales o sea de verdad son brutales y a lo mejor con este juego lo que podría haber las pequeñas carencias o carencias son cosas que a lo mejor no me terminarían de gustar es que que a lo mejor puede tener poquito relativos poquitos personajes ¿vale? el universo de Fullmetal Alchemist es muy variado pero al final personajes principales los cuales quieras tener sí o sí pues a lo mejor no hay tanto pero oye parece un juego con la suficiente calidad y el suficiente detalle para mínimo descargártelo y jugarlo luego ya iremos viendo aquí como estaréis viendo pone para 2022 que de hecho voy a traducirlo en un segundo a ver si pone para Fall seguramente sea para Fall 2022 ¿no? que sería para finales pero oye que guapo ¿no? o sea a mí por lo menos me parece súper guapo de verdad que yo quería traducir eso soy subnormal ay que no me has visto al final perdón perdón no me has visto al final ya estamos ahí ahora ahora lo traduzco o sea qué guapardo eh qué guapardo es que qué guaparda esta ilustración tío qué guaparda esto va a ser para la miniatura 100% esto va a ser para la miniatura 100% vamos a ver si pone por aquí exactamente para cuando va a ser a ver si lo dice verano de 2022 uuuu uuuu oye qué guapo de verdad parece ser que que como que va a ser un sistema de turnos y una vez lleguemos al enfrentamiento a lo que sería al enemigo principal como que a lo mejor tenemos una especie de batalla de este estilo pero no tiene por qué ser RPG como estaréis viendo por ahí no aparece ningún tipo de habilidad sin embargo aquí sí que aparecen las habilidades imagino que a lo mejor no es que sea un sistema de batalla a RPG sino que tú tiras la habilidad y luego la habilidad tiene su animación dentro en combate que sería pues la que estábamos viendo por ahí que sería por ejemplo esta así que de nuevo una calidad brutal de verdad es que está brutal tengo muchas ganas de que esto salga de nuevo Full Metal Alchemist de mis animes favoritos y tiene una pinta brutal así que vamos a despedir este nuevo noticiario gachapón número 2 por aquí que yo creo que ha habido muchísimo contenido no sé cuánto habrá durado el vídeo porque he hecho 15 millones de cortes y he hecho 15 millones de tal muy hypeado muy 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 hypeado con Full Metal Alchemist Mobile y sin más poquito más espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así no olvides darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de este estilo y por lo más general para el resto de los jueguitos que subo y nada más nos vemos en el próximo vídeo